... ...en este taller no hay tiempo que perder... ...se corta, se cose, se revisan los vestidos de la nueva colección... ...estas mujeres aprenden un oficio y trabajan con salarios dignos... ...eso Kenia, es un taller de moda ética. "...tengo mujeres que por ejemplo empezaron el año pasado... ...que no habían tocado jamás una máquina de coser... ...y hoy por hoy están trabajando pero tocando todas las partes de producción". Son mujeres del Polígono Sur de Sevilla con dificultades para encontrar un empleo... ...mujeres como Nadia, trabajó en producciones en cadena en Marruecos. "...yo he conseguido trabajar muy poco, muy poco... ...y aquí estoy aprendiendo un montón de cosas". Se trata de una empresa social con tres años de vida... ...iniciativa de la Fundación Proyecto Don Bosco. "...es una herramienta que crea la Fundación Proyecto Don Bosco... ...para poder insertar a mujeres que están haciendo formación con nosotros". "...estoy aprendiendo de cortar, hacer patrones... ...ha montado vestidos enteros, yo nunca lo he hecho". Las mujeres aprenden la técnica, el salario les da independencia... ...y con todo esto... "...yo me veo más segura de mí misma, antes estaba insegura". Trabajan para firmas de toda España, el alma mater del taller es Lola, modista experimentada. "...con Oldioli, que es una firma madrileña, se ha traído toda la producción para acá, para Sevilla... ...incluso tenemos una chica de Cambridge, que está sacando una colección de lencería... ...pero con tejidos orgánicos". "...y entre encargos y prisas con las entregas, transcurre la vida en este taller... ...aquí no se explota a nadie, el futuro se diseña con patrones... ...la ilusión tiene forma de volantes de colores". "...y entretenida de colores...